¿Qué onda amigos? Espero se encuentren muy bien, yo soy Kevin Toji y bienvenidos a un nuevo video Amigos sean bienvenidos a un vlog más por aquí, el día de hoy vean nomás donde me encuentro Me encuentro aquí en camino, son las 7 de la mañana porque vamos a hacer un viajecito amigos express Aquí no, vamos a hacer... bueno es más, les voy a dejar que vayan viendo qué es lo que vamos a ir a hacer aquí Amigos con qué misión vamos a ir a Kino, pues para los que no saben Kino es una playa que está por aquí cerca de Hermosillo Que es nuestra playa por así decirlo, por lo que nos queda aquí cerca de playa También nos queda de cerca también San Carlos, no sé si quedan a la misma distancia amigos Pero tenemos dos playas aquí que es la de San Carlos y la de Bahía de Kino Entonces pues nada amigos disfruten este maravilloso vlog, ahorita me van a acompañar vamos a ir a echar un poco de hielo Y los miro al ratito, así que acompáñenme, comenzamos Listo amigos ya hemos traído el hielo como pueden ver Aquí está Y no lo alcanzo, no, no lo alcanzo Ahí está amigos, vean Para echar sodas Ah no, van a echar la comida, aquí van a echar la comida, ahorita vamos a echar otra hielera Para echar las sodas, así que todo bien Ahí va la cosa amigos, ahí va la cosa Las soditas como les dije La verdurita, camaroncito Hombre, barbacoa, no, ya sabrán como se va a poner la cosa ya Lo que sí es que estoy aquí ayudando a mi abuela a subir las cosas y Está fuerte el sol, está fuerte, a lo mejor me vuelvo a bañar ahorita Amigos pues ya nos encontramos aquí en camino, vean nomás me acompaña mi hermano Axel por aquí Mi hermano Eitan Y pues aquí me tocó manejar amigos, así es Aquí traemos la bola de maletas por ahí, toda la onda Entonces ya venimos en camino Y acompáñennos Les vuelvo comentando lo que nos vaya pasando en el camino Así que disfruten Vean amigos, aquí venimos llegando al poblado Miguel Alemán Esta es como una pasadita por aquí amigos para ir a la playa Aquí no, pues todo el que viene para acá, para la playa Debe de pasar por aquí pues obviamente Entonces aquí venimos pasando nosotros Y ya le he perreado, creen que no le he batallado Pero ahí voy Subiendo Mi nombre poco mencionado Construyendo mi legado paso a paso Yo me rato Por la H radicamos Copa Williams por un lado Y Manuel Ol Siempre al miror Por divisa de Vean amigos, aquí nos paramos En este lugar Porque vamos a comprar unas ofrendas amigos Ahorita vamos a enseñar por qué Aquí andamos, vean Por acá están los carros Y ahorita al rato van a saber de qué se trata Esta avenida aquí amigos Vean amigos, ya hemos hecho la compra por aquí Y por acá Están los otros melones Por ahí hay más fruta y así Y aquí es donde nos encontramos ahorita amigos Todavía no hemos salido de aquí De donde les dije amigos Del poblado Es que esta es más dulce que tina, ¿verdad? Sí Es que esta es más dulcecita ¿Sabes cómo hacemos? Conta fina Conta fina Esa encima, ¿verdad? Conta fina ¿Cómo han mejorado? ¿Aquí en la parte del muelle? ya arreglaron muchas cosas por aquí, han mejorado, pusieron iluminación, creo que eso también lo cambiaron amigos el piso porque si se ve más así más como moderno, de hecho hasta pusieron baños por ahí, antes no había, por aquí el mismo puesto de siempre aquí, pero antes por aquí amigos ponían muchos como puestos de esos que vendían, así como pulseras y así amigos, entonces arriba Kino, por el poblado, estamos del poblado, por el poblado Miguel Alemán aquí andamos amigos, ahora vamos así para el condominio, esto me parece así que como en remodelación por aquí está un ancla, está suave está ¡Esto te ama! ¡Puede que vamos a bautizarnos! ¡Gracias por el oso! ¡Amén! ¡Esto te ama y Dios los bendiga! ¡Gracias igual! vean amigos, a ver si tal vez regresemos ahorita, pero vean, así es como va a lucir el muelle cuando quede listo aquí como pueden ver, llevan una cierta parte por ahí, miren de hecho están ahí acomodando aquí llegamos ya amigos, ya venimos entrando a los condominios chequen amigos, ya venimos entrando por aquí bueno amigos, pues después de unos taquitos por ahí de desayuno ya andamos por aquí, vean nomás ¿qué anda por aquí? con papi yuyo el con papi yuyo aquí andamos amigos, andamos viendo los cuartos supongo que aquí viene mi hermano con su novia por allá de yo, y así, pues la familia por aquí tenemos esta vistita por aquí ya andamos por aquí, creo que no les mencioné, pero andamos por Kino Nuevo así es, Kino Nuevo, así le dicen por aquí ahorita donde andábamos en el muelle y todo eso es Kino Viejo, aquí es Kino Nuevo entonces pues por aquí andamos, vean nomás la vistita que tenemos qué bonito se ve amigos, qué colorido qué onda pues vean nomás amigos algo, algo bonito aquí andamos amigos en el boulevard de aquí de Kino ventas y de todo amigos, sombreros, de todo yo agarré estos globos por aquí a ver qué hacemos con ellos ahorita al rato vean, vamos a ver qué hacemos algunos centímetros más tarde aquí traemos la sandía y el melón que compramos hace rato por allá mi hermano Axel trae sus cosas ahorita van a ver muy bien de qué se trata a qué se vino ahora a Kino, a qué vinimos vean amigos, pues les cuento así un poquito así por encima amiguita amigos, aquí hemos venido porque pues aquí en nuestra religión mi mamá hizo una petición la cual se le cumplió el cual fue por la salud de mi hermano Axel ahorita ya se encuentra bien, gracias a Dios y los santos mi mamá pidió, hizo esa petición a ella que es la madre de las aguas del mar lo cual se le cumplió y venimos a Kino aquí para agradecer para dar gracias y para entregar una ofrenda la cual ya se las enseñé pues así como les digo amigos ahí les mostré un poquito por encimita nomás porque pues esto, no nos avergonzamos amigos de verdad no nos avergonzamos de nuestra religión pero pues si nos gusta como mantener un poco la privacidad con esto también me entienden, entonces pues cada quien lo de uno pues me explico, entonces pues aquí andamos agradeciendo, a esto vinimos vean, vinimos con la familia y todo muy a gusto y pues nada amigos, aquí ya vinimos a cumplir con lo que teníamos prometido entonces pues nada nos vamos a entrar aquí un ratito vamos a abrir el dron y ahorita les sigo vloggeando salve con su piel creyente de legua el que abre los caminos pues por dar su protección por los santos bendecidos ay pa que sepan nomás varios le dicen padrino su meta se va cumpliendo gracias a Dios bendecido varios proyectos que tiene creciendo poco a poquito por ahí se oye inventar un youtuber conocido y bien puestos los collares compa Kevin hasta la H padrino Kevin Toji me apodaron pronto será muy sonado pues me atengo a mi esfuerzo miles de personas me conocerán a través de mis videos me verán pues aquí andamos dando una vuelta amigos andamos aquí en Quinoviejo una vueltita por aquí por Quinoviejo amigos vean andamos aquí como en esta calle la verdad no sé ni de donde estoy pero aquí andamos dando la vuelta aquí se bajaron a la Michoacana y pues aquí estoy esperando amigos pero aquí andamos dando la vuelta con la cajola abierta vean amigos aquí andamos en Quinoviejo y así es como va el avance del muelle nuevo amigos vean han mejorado la estructura y toda la onda como pueden ver todavía les falta trabajo pero ahí va no podía faltar amigos la nieve de garrafa aquí en Quino vean amigos el ancla que les enseñé ayer aquí estábamos leyendo por aquí esta placa dice que Manuel Urushurtu esta placa representa el acto heroico de Manuel Urushurtu único mexicano y hermosillense a bordo del Titanic amigos no me la sabía ya saben pero buen dato entonces esta ancla representa representa él esta ancla como pueden ver aquí la gente pone su candadito y toda la onda y meten la llave dentro de ese agujero y con las llaves van a realizar el siguiente como una escultura así de él así de su torso pues entonces está algo bien la neta aquí en Quino Viejo ahí tómenle captura y leanle amigos está interesante aquí ya puse el mío yo amigos no, no es cierto no es cierto no, no lo pones mío eso buscando sacar sonrisas a la gente mis vivencias y locuras son mi fuente pero no todo siempre es trabajo y esta fue mi carta y esta de presentación mucho amor no, 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 no 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 Gracias.